¡Gracias! Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta transmisión de FebTV del partido que van a disputar en unos minutos. Ya se están realizando las presentaciones. El club baloncesto Peñas y Leima Basket Coruña correspondiente a la Liga Leboro. Un partido importantísimo para dilucidar muchas cosas, sobre todo respecto al playoff. Un playoff que Peñas, bueno, tendría que haber una catástrofe para que no lo jugara, pero todavía queda mucho. Y para Leima Coruña sería muy importante vencer para engancharse definitivamente, porque no solo hay que entrar en playoff, sino que, si se puede, hay que entrar de la mejor manera posible. Por lo tanto, hoy un partido aquí para dilucidar muchas cosas. Dos victorias de diferencia entre el equipo peñista y el equipo gallego. Trece victorias el conjunto que dirige Kim Costa y once el que lleva técnicamente Tito Díaz. Y además, lógicamente, si el Peñas es capaz de ganar hoy, pues se adjudicará el básquet a veraje. Por lo tanto, sería una victoria más. Hay que recordar que, bueno, el partido entre Leima Coruña y Peñas en la primera vuelta marcó un poco, bueno, un poco yo creo que no, marcó bastante el devenir del Peñas en la competición porque venía con más derrotas que victorias. Un 17-33 en el último cuarto de parcial hizo que Peñas ganara ese partido y a partir de ahí el equipo peñista ha despegado de una manera tremenda el caso que ahora, pues, se encuentra en la tercera posición de la tabla. Vamos a saludar a nuestro compañero Dani Elías. Dani, buenas noches. Hola, Javier, muy buenas noches. Bueno, pues, partido interesante que tenemos hoy en el Palacio de los Deportes de Huesca. Un partido claramente de playoff, dos equipos que son candidatos a disputarlo. El club de Aloncesto Peñas es en estos momentos el mejor posicionado y va a intentar defender su posición de privilegio. Por otro lado, Leima Coruña, un equipo que también sabe lo que quiere, que quiere disputar los playoff y, de hecho, va a pelear por, aunque no va a ser nada definitivo, dar un pasito adelante en su andadura por esta liga regular. Ya no quedan tantas jornadas para el final del campeonato. Llegamos al Ecuador de la segunda vuelta, con lo que, evidentemente, no son decisivos estos partidos, pero sí van a ser importantes de cara al devenir de ambos conjuntos. Van a marcar tendencias, sin duda alguna, estos dos, bueno, estos partidos, en una jornada, además, con muchos encuentros en los que se juegan, bueno, pues, posiciones, prácticamente ya de playoff. Ya digo, a pesar de que quedan ocho jornadas, pues, lógicamente, los equipos se van posicionando y, desde luego, para Peñas sería muy importante. Un Peñas que, además, hay que hacer constar que tiene, de los otros partidos que le restan, tiene cinco en casa. Tiene cinco partidos en casa, que, lógicamente, con el apoyo de la afición, pues, parece que puede ser más factible que los que los pueda vencer. Pero, también es verdad que tiene partidos contra equipos que se van a jugar muchas cosas y, la verdad es que, el camino del Peñas, en este caso, no va a ser nada fácil, como tampoco el de Leima Coruña, que, bueno, en las últimas jornadas, pues, también ha tenido una buena prestación, ha ganado tres partidos y tan solo ha caído, pues, como decía su entrenador Tito Díaz en la previa, pues, por cinco minutos malos que tuvieron en el último cuarto del último encuentro ante Amix Castelló, donde Leima Coruña iba ganando por diez y, finalmente, pues, acabó perdiendo en ese encuentro. Es algo que, me imagino que Tito Díaz y sus jugadores van a trabajar, el hecho de ser constantes y de no hundirse en los minutos finales, aunque, ciertamente, este partido es complicado para Leima Coruña porque el Peñas es un equipo que imprime mucho ritmo físico, que, prácticamente, asfixia a los rivales, que tiene muy buena defensa y que, lógicamente, si está un poquito acertado, pues, es muy complicado ganarle. Es un partido muy interesante, es un partido donde los dos equipos, obviamente, cuentan con opciones, donde también habrá que ver si el favoritismo que hoy tiene Peñas no le pesa, porque, por ejemplo, en el partido que iniciamos nuestras transmisiones frente a Valencia, pues, Peñas no tenía ninguna responsabilidad, venía el líder, venía el líder superior, venía el líder favorito y el Peñas, pues, sin ninguna presión, hizo un poquitazo. Ahora vamos a ver cómo soporta el Peñas el hecho de que va tercero y de que va a tener que saber guardar esa ventaja para llegar tercero al final. Ya vemos que van saltando a cancha algunos jugadores, vemos a Ben Stelzer, también a Doug Monaghan, vemos a, con el número 11, a Thomas Hampel, y, bueno, pues, también vemos con el 7, a Pekka, a Purjanatze, y con el 24, a Larry Abia, que es el quinteto inicial de Leyma Coruña. Por Peñas, ahí vemos a Pardina, Joan Pardina, Goran Huskic, Dani Bordiñón, tenemos también a Jorge Lafuente y a Cristian Díaz. Estos son los 5 iniciales que van a comenzar el partido, pues, ahora mismo, como ustedes están viendo, cuando, pues, el colegiado lance el balón al aire, que va a ser, pues, prácticamente en breves segundos. Ahí lo tenemos, va a comenzar el encuentro, y arranca el partido con esa primera bola que toca Huskic para el primer ataque de Peñas. Peñas que la juega con Cristian Díaz, está votando, intentando dirigir el juego hacia los aleros. De momento ahí la tiene Joan Pardina, Joan Pardina que deja para Goran Huskic, que se suele venir mucho, fuera de la zona, no es un hombre que trabaje constantemente dentro. Ojo que ahora ha habido un error en el pase, y el balón es para Leyma Coruña. Buena defensa también del equipo coruñés, del equipo naranja, que, bueno, va a intentar aprovechar su primer ataque, cuestión que no ha aprovechado Peñas. Pues, ahí está el señor colegiado que le deja el balón para Ben Stelzer, Stelzer que va a dejar el esférico para Monaghan. Monaghan, estos dos jugadores que van a dirigir el juego de Coruña. En este partido Coruña un equipo alegre, atacante de las mejores medias anotadoras de la liga. Ahí está el primer intento, no, el primer intento que no va de Burjanache, y el balón que lo recupera Peñas al rebote. Cristian Díaz, ahí está, dejando para Dani Bordiñón, Bordiñón que deja ahí fuera del perímetro para Joan Pardina, mira a Valaro, pero de momento no ve conveniente lanzar. Ahí está Huskitz, el lanzamiento de cuatro metros que tampoco anota, y de momento parece que no comienzan con acierto ninguno de los dos equipos de Caracanasta. Vamos a ver quién abre el marcador, ahí tenemos a Stelzer, Stelzer, Stelzer para Monaghan, Monaghan, ahí está el bloqueo de Burjanache, Monaghan que lo va a intentar, vamos a ver, se mete, y ahora sí, Canasta de Monaghan que abre el partido, no han estado muy acertados los dos equipos al inicio. No Javier deslogó, ninguno de los dos ha estado muy acertado. Y ahora Canasta de Huskitz, va a hacer el empate a dos. Eso, como decía, ninguno de los dos ha empezado muy acertado en las primeras jugadas, fíjate, un dato importante, y es que defensivamente, el primer ataque que hemos visto de Leima Corulla, pues defensivamente el Peñas estaba bien plantado, como nos tiene acostumbrados, y de hecho ya se ha llevado el Peñas el primer rebote. Es muy habitual en el equipo peñista que caza un montón de rebotes a lo largo de todo el encuentro, y eso es algo que desquicia normalmente al rival, porque la presión que ejercen sobre el adversario es tremenda, y de hecho sabemos que así está siendo. Pues ahora hay triple, 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 triple de Ben Stelzer para colocar el 2 a 5, y la ventaja de tres puntos de Leima Coruña, el balón ahora mismo es para Joan Pardina, Cristian Díaz, Cristian Díaz, que mira Joan Pardina, mira esa zona derecha, tiene Goran Huskitz, falta, falta, y, vamos a ver, no la dan, no dan la canasta, consideran que, lógicamente, no se encontraba en acción de tiro, todavía Goran Huskitz, así que hay falta personal, de Hampel, vamos a ver, si, bueno, pues pone el balón en movimiento, Peñas, Peñas que pone el balón en movimiento, como digo, por medio de Cristian Díaz, Cristian Díaz, después de pasar la bola por Pardina y por Zulkitz, Pardina de 3, triple, triple de Joan Pardina, para colocar el empate a 5, bueno, más igualdad imposible Dani, más igualdad imposible, dos canastas y dos triples, que mejor inicio de partido, emoción e igualdad, y ahora contra del Peñas, error de Coruña en el pase, en ataque, viene el ataque del Peñas, pero no está listo, Bordiñón, o mejor dicho, está más listo Monaghan, le deja el balón a Burhanache, no, el balón no quiere entrar, y el esférico para Cristian Díaz, corriendo los dos equipos, yo creo que un poco lo que les gusta hacer, ahí está, intentando perfilarse para el lanzamiento, Goran Huskitz, pero, deja mejor, el esférico para Dani Bordiñón, con Huskitz de tres, triple, triple de Huskitz, es un hombre, como decía Tito Díaz, muy peligroso, porque es capaz, no solo de jugar dentro, sino de salir fuera de la de 6'75, y clavar triples como este Dani, pues sí, de hecho, el segundo triple, para Club de Baloncesto Peñas, la mayoría de los partidos, que gana el club peñista, vienen desde la línea de triple, y hoy de hecho, ya vemos que de ahí, es donde está viniendo el peligro, porque es el segundo triple, ya en pocos minutos, sí que voy a decir, que en ataque, parece que el equipo local, está un poco desconectado, y ahora triple, triple de Monaghan, triple de Monaghan, para colocar el empate a 8, pues de momento, el equipo local, en ataque, está teniendo algunos fallos tontos, una pérdida de balón, en la primera jugada, hace un momento, hemos tenido otra, ahí muy bien, el Leymar Coruña, está muy acertado, en defensa, recuperando, esos balones perdidos, y yo creo que esa puede ser, una de las claves para ellos, estar atentos, a los fallos, en ataque del Peñas, Cristian Díaz, no, no va el triple de Cristian Díaz, pero el rebote, es para Goran Huskic, Goran Huskic, ese rebote, que ha salido muy lejos, y Goran Huskic, que quiere pelear, ha sacado la falta, y ha estado a punto, de sacar la canasta, pero, el balón, no ha entrado finalmente, falta personal, falta personal, de Leymar Coruña, y todo día, dando instrucciones, ahí a, a sus jugadores, el balón, ahora va a ser para Huskic, en la línea de tiros libres, no ha hecho falta Peñas, dos lleva Leymar Coruña, Huskic, primer tiro, sí, con suspense, pero sí, el primer lanzamiento, de Goran Huskic, va por el segundo, bota el esférico, Goran Huskic, ahí está el serbio, sí, 10-8, igualdad, como decimos, pero de momento, Peñas, con esa mínima ventaja, de dos puntos, empieza la presión, del equipo Peñista, que seguramente, va a ir en aumento, durante el encuentro, ahí está Burhanace, intentando deshacerse, de Bordiñón, viene el balón, para Hampel, Hampel para Monaghan, que bien ha jugado, ahí, Leymar Coruña, y qué gran canasta, de Burhanace, nada, gran canasta, de juego colectivo, de Coruña, pues sí, es una canasta de libro, Javier, me sacan, desde la línea de fondo, después de encajar, después de encajar, los dos tiros libres, inician la jugada, y la terminan, yo creo que, más de libro imposible, esta jugada, la verdad que, muy bien ejecutado, por parte de Leymar Coruña, que vuelve a ponerle igualada, en el marcador, bueno, de momento, jugando bien, los dos equipos, yo creo que, bueno, ha habido algunos errores, pero, de momento, los dos equipos, a buen nivel, y vamos a ver, porque, ha habido una nueva falta, hay cambios también, en el equipo peñista, sale Chris Davies, ahí está, Chris Davies, que ingresa en pista, no ingresa todavía, porque va a poner el balón en movimiento, pero lo hará, en breves instantes, ahí está el balón de Chris Davies, para Jorge Lafuente, Jorge Lafuente, deja de nuevo, para Chris Davies, Davies, que tiene que irse de ahí, vamos a ver, procura entrar, y qué pena, porque, había forzado, fantásticamente la falta, y por muy poco, no ha conseguido la canasta, Chris Davies, un hombre que está aportando mucho, que está, incluso, ofreciéndose a jugar en posiciones, que no son las suyas, sobre todo, debido a la, a la marcha de Lluis Costa, ya lo hizo también, en algún otro partido, en la temporada, cuando Lluis Costa no estuvo, y, la verdad es que Chris Davies, tiene toda la generosidad del mundo, para, eh, aportar al equipo, desde donde, el entrenador, considere necesario, y, bueno, quizá, no ha tenido tanta suerte, en el aspecto anotador, en algunos encuentros, pero Chris Davies, seguro que es un hombre importante, para el club Anfesto Peñas, también ha habido cambio, en Coruña, ha entrado, Gediminas, Chile, y, vamos a ver, Chris Davies, que anota, el primer tiro libre, ahí está, el primer tiro libre, Chris Davies, 11-10, gana Peñas, 5-19, para que termine, este primer cuarto, Chris Davies al segundo, sí, acaricia el balón, Chris Davies, para llevarlo a la canasta, de Leima Coruña, presión de Peñas, bueno, problemas para el equipo, Coruñez, no obstante, el octo al venta, vamos a ver, dos por uno de Peñas, Coruña, intentando buscar esa ventaja, el balón para Burjanache, ha tocado, Dani Bordiñón, y el balón es para el equipo, que dirige Tito Díaz, hace, como decimos de momento, mucha igualdad, 12-10 en el marcador, quedan 5 minutos, 9 segundos, para finalizar el primer cuarto, y no esperábamos menos, porque Coruña, desde luego, es un buen equipo, que seguro que iba a dar respuesta, y canasta ahora, de Coruña, para empatar el partido de nuevo a 12, un palmeo ahí, en ese balón que no se decidía a entrar del todo, finalmente canasta de Coruña, ahí está Jorge Lafuente ya, en el ataque del Peñas con Chris Davies, Coran Huskic, vamos a ver, haciendo el bloqueo, Davies, vamos a ver, si se perfila el lanzamiento, no, no lo ve, Lafuente, Pardina, sí, Pardina el triple, para poner Chris por delante a Peñas, vaya partido, y creo que de momento, esto es más partido de ataques, que de defensas, bastante más. Sí, Javier, eso iba a comentar yo precisamente, y es que hasta ahora, ninguno de los dos equipos, exceptuando, claro, hasta el primer minuto, en el que parecía que había que pagar para meter, han estado muy acertados, en los tiros, tanto de triple, como tiros libres, como tiros de dos, yo no he visto, en los últimos minutos, que ataques se han quedado en nada, y de hecho, la igualdad en el Luminoso, no miente, es un partido que está totalmente igualado, están los dos equipos igual de fuertes en ataque, veremos ahora, cómo saben responder en defensa, los peñistas, que son quienes defienden. Pues ahora mismo, no acaban de defender bien, porque, ha habido canasta, de Larry Avia, para colocar el 15-14, no obstante, Peñas, Mercedes, el triple de Joan Pardina, todavía está no arriba, pero vamos, la ventaja es, insignificante, la igualdad es total, en este tramo de partido, Huskic, saca el balón para Pardina, T3, no va el triple de Pardina, el rebote para Monaghan, que se va hasta la cocina, se cruza toda la botella, se cruza toda, todo el área de ataque de Peñas, el balón para Larry Avia, canasta de Avia, muy fácil lo está haciendo Coruña, sobre todo en esas jugadas, debajo de tabla, donde, están anotando con mucha facilidad. Pues, yo, permíteme que diga una cosa, Javier, y de momento, con solo 6 minutos y medio jugados, a todos los seguidores de Leyma Coruña, ya les puedo decir personalmente, que tienen que estar orgullosos de su equipo, porque el club de Baloncesto Peñas, hace una defensa espectacular, presionan desde la salida del balón, no dejan jugar tranquilo a ningún equipo, y de hecho, ya se ha visto en esta cancha, los últimos encuentros, frente a Planasa Navarra, frente a Palencia, donde ambos seguimos acabaron desquiciados, no podían hacer nada, ni sacar la pelota tranquilos, y sin embargo, vemos que hoy Leyma Coruña, está consiguiendo jugar, está consiguiendo hacer su juego. La Fuente, que anota el primero, primer tiro libre, tras falta personal, va La Fuente, al segundo lanzamiento, 3-22, empate a 16, y ahora 17-16 para Peñas, y ya digo, alternancia en el marcador, y ya digo, las diferencias son insignificantes, en un rato están de un lado, en un rato están de otro, no hay, ya digo, diferencias apreciables, de momento el partido, nada derroto, ni mucho menos, el partido muy igualado, y con un lema Coruña, que yo creo que está haciendo su juego, un juego combinativo, un juego alegre, un juego que le lleva canastas bastante sencillas, y la verdad es que en ese sentido, Coruña creo que está cumpliendo bastante bien, con lo que le ha encomendado su entrenador, ahora ha robado bien Peñas, ha robado bien Maldunas, para Peñas, viene el balón para Chris Davis, Chris Davis que, bueno, está buscando a ver a quién pasar, el balón para Pardina, Pardina, ahí está Tadasede Kerskis, que también ha ingresado en pista, el lituano, viene Huskic, el balón que no entra, muy forzado, el lanzamiento de Huskic, bien defendido, ahora ahí es Monaghan quien se equivoca, el balón lo recupera Peñas, para Sede Kerskis, cuidado Maldunas, canasta de Maldunas, canasta de Maldunas, para colocar el 19-16, Merced al error, que ya está empezando a provocar Peñas, el error en Coruña, ya lo está consiguiendo en alguna que otra jugada, seguramente no, en el grado que Kim Costa lo quisiera, ni los jugadores, pero, ya Leima Coruña ha tenido algún error, no obstante, la igualdad sigue, Clara y Meridiana, vuelve a robar Peñas, parece que ahora, el equipo ostense, está encontrando, ese, bueno, pues ese punto defensivo, Huskic, que no puede anotar, y Chris Davis, tampoco había, anotado ese lanzamiento triple, que ya un poco habría, puesto, no una ventaja apreciable, pero sí, bueno, ya cinco puntos, de diferencia, ahora lo puede recortar Coruña, tiene el lanzamiento, canasta, canasta de Guediminas Chile, para hacer, el 19-18, y, bueno, lo que pudieron ser cinco, o seis, pues ahora son, son, es uno. Pues sí, Javier, y la verdad, fíjate, ha sido un comentario, la defensa peñista, la forma que tiene de defender, y justo, ya han empezado, a presionar a Coruña, y las dos, recuperaciones que hemos visto, en estos pocos minutos, dejan patente, la fortaleza defensiva, del equipo peñista, y es que, insisto, cortar pases, y cazar rebotes, son las especialidades, del conjunto local, y es, ese es su fuerte, y es lo que les ha hecho ganar, prácticamente, todos los partidos, y de hecho, si se gana hoy, contra Leiva Coruña, si saben, no se haga el partido, pues, yo creo que va a ser, va a ser, esa una de las claves, en la fortaleza defensiva, aunque en todo, yo creo, que viendo la dinámica del encuentro, va a ser un partido, más de presiones, el equipo que se lo llevará, para casa del partido, será el que mejor sepa gestionar, la presión, y los nervios, de momento, insisto, estamos viendo un partido, muy igualado, en el que solo hay un punto de diferencia, tras un cuarto, prácticamente disputado, y a esto, me ha de seguir pensando lo mismo, que un equipo, diga basta, y no aguanta ya más la presión, pues, vamos a seguir viendo, un partido, igualadísimo, pues, más igualado imposible, porque ahora mismo, hay empate a 19, a falta de 1-0-8, con el lanzamiento de, Gerimina, Chile, perdón, ahí está, el lanzamiento segundo, que entra, y Coruña, se pone uno por delante, se coloca, Coruña, uno por delante, 19-20, y, ya digo, no es muy normal, que a Peñas, le anoten tantos puntos, pero, pero, Coruña es un equipo anotador, y esto también era previsible, ahí está, Chris Davis, dejando el balón, para Guille, para Maldunas, perdón, ahí está, intentando llegar al aro, Maldunas, que bien, que bien, Maldunas adentro, Maldunas adentro, para el 21-20, 44 segundos, vamos a ver, cómo gestiona, esta jugada, el conjunto, de Tito Díaz, si la juega rápido, vamos a ver, qué hace Olmos ahí, el balón es para, el jugador, que consigue un triple, es Dago Peña, el jugador de Coruña, que consigue un triple, y deja las cosas, en 21-23, a falta de 23 segundos, ahí está Guille Colón, Guille Colón, deja para Maldunas, Maldunas, ojo, que no tiene sitio, Colón, se perfilaba para tirar, ahí está Maldunas de 3, no va el triple de Maldunas, y ojo, que Coruña, puede ampliar la ventaja, lo va a intentar hacer, ahí está Dago Peña, Dago Peña, dejando el balón, ahí está, elimina Chile, falta, falta de Guille Colón, falta de un segundo, va a poder ampliar la ventaja, bueno, no sé si consideran, no, no consideran que es de tiro, por lo tanto, tampoco había llegado Peñas al bonus, y va a ser una jugada, en la que Coruña tiene un segundo, para intentar ampliar esa ventaja, cuidado que hay cambio, hay cambio, se marcha, se marcha, a ver, si permiten el cambio, o no lo permiten, pues, de momento, no permiten el cambio, no permiten el cambio, vamos a ver, porque queda muy poco, File, no la dan, no a la dan, porque no ha lanzado en tiempo, que dimine Chile, pero aún con todo, había conseguido anotar, termina el primer cuarto, 21-23, con un Coruña, que yo creo que es de los equipos, que más le está anotando a Peñas, hace mucho tiempo, pues sí, yo creo que de los que han pasado por aquí, últimamente, es el mejor de todos, fíjate Javier, que acabo de poder ver la repetida la acción, y en efecto, por muy, 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 muy poquito, la tira fuera de tiempo, entonces, acierta el colegiado, al no dar por válido este último triple, de todas maneras, permíteme, que diga, que la acción, por parte del Lima Coruña, ha sido perfecta, al menos de un segundo, sacar y tirar de triple, y meterla, aunque no haya podido subir al luminoso, pues está muy bien, tiene todo el mérito del mundo, y vamos, insisto, de momento, un primer cuarto, muy igualado, donde yo creo, que para el conjunto local, una de las cosas más positivas, es ver que, tanto, Chris Davis, como, Christian Díaz, están sabiendo hacer su papel, estaban los dos en el punto de mira, porque, debido a la marcha de Lluís Costa, pues, asumían ellos un papel más relevante, dentro del equipo, como base, y yo creo, desde mi punto de vista, que los dos están superando con nota, la primera prueba, de hecho, Chris Davis, me está gustando un poco más, por parte del Lima Coruña, señalar que, es un equipo, que está defendiendo, muy bien a Peñas, y sobre todo, que está aguantando la presión, y especialmente en ataque, porque, el 21-23, que vemos, no es fácil de conseguir, en este palacio, no es fácil, que el equipo visitante, se ponga por delante, la presión peñista, en defensa, es muy fuerte, y de hecho, que Lima Coruña, esté sabiendo sobrellevarla, es digno de aplaudir, yo creo, Javier, que estos son los puntos más interesantes, por ambos conjuntos, en este primer cuarto, pues comienza el segundo, comienza el segundo, con balón para Coruña, que, puede seguir aumentando, esa ventaja de dos, que tiene, ahí está Coruña, jugando, el esférico, para, en este caso, para el Joan Cruz, el esférico de Olmos, Olmos que la saca, para Dago Peña, y que se ha pitado, pues no sé si, si que ha pisado la línea, o algún tipo de infracción, que permite a Peñas, de momento, salvar esta jugada, y, comenzar su, juego de ataque, Guille Coulomb, ahí está, para Atada, Sede Kerskis, Sede Kerskis, fuera de la línea, el balón que empieza a circular, Marcos Portález, Marcos Portález, que deja para Coulomb, Coulomb deja para Bordiñón, Bordiñón, dejando fuera también para Chris Davis, Chris Davis que va a intentar levantarse, no, el esférico que lo palmea, creo que ha sido el propio Bordiñón, dejando para allá los bases, en este caso, Guille Coulomb, que no es base específico, ojo que la ha perdido, Guille Coulomb, el balón que lo recupera Coruña, lo recupera Stelzer, Stelzer dejando para Dago Peña, Dago Peña, que deja para Joan Creus, ahí está jugando, el base de Coruña, de Leima Coruña, ahí está, parece que hay agujero, el esférico para quien, falta, el esférico era, para, Chile, que está haciendo mucho daño, Guediminas-Zile, en la botella del club peñista, y falta de Dani Bordiñón, que, bueno, va a provocar los dos tiros, de Guediminas-Zile, el balón es para, el jugador, de Leima Coruña, va con el primero, dentro, 21-24, tres arriba, 8-54, quedan, para el final, de este, de este segundo cuarto, que acaba de comenzar, pues no muy bien para Peña, porque Coruña sigue haciendo su juego, y sigue anotando, 21-25, más que otra cosa, dentro del resumen, que aparte del que ha hecho Dani, pues yo diría que, de los dos equipos, yo creo que Coruña, ha sido más Coruña, que Peñas, Peñas, eh, ha tenido más identidad, el equipo coruñés, que el peñista, y eso, ha hecho, que el resultado, de momento, sea el que es, ahí está, Tadase de Kerskis, dejando para Chris Davis, vamos a ver Chris Davis, deja para, eh, Dani Bordiñón, canasta, y falta, canasta, y falta, vamos a ver si dan de dos o de tres, no he visto bien, yo diría que ha sido de dos, pero bueno, vamos a esperar, sí, sí, ha sido de dos, vamos a esperar, bueno, ha sido de dos, 23-25, y ahora viene el adicional, para Dani Bordiñón, que desde la esquinita, suele acertar, eh, vamos a ver este adicional, a 8-30, para que termine, el segundo cuarto, 23-25, ya digo, el partido está en un pañuelo, nadie se acaba de ir, eh, bueno, es que prácticamente nadie, ni siquiera, casi ha empezado a andar, en ese sentido, canasta de Dani Bordiñón, 24-25, uno abajo, Peñas, Coruña, realizando un buen partido, vamos a ver, Joan Creu, que sube, es espérico, vamos a ver a quién encuentra, vaya, vaya pelea, en la, en la botella, Peñista, creo que ha habido falta de Portales, sobre Sergio Olmos, una pelea tremenda, y vamos a ver, eh, el balón es para el equipo, de Tito Díaz, la falta Javier, ha sido de Guille Culón, ah, de Guille Culón, no estoy seguro, yo creo que ha marcado el 9, ha marcado Marcos Portales, se estaba pegando ahí con Sergio Olmos, yo sí que he visto la repetida, la montaña, ojo de Agopeña, cuidado que no va el lanzamiento, el esférico es para Peñas, el balón es para Guille Culón, deja para Dani, Dani Bordiñón, de espaldas a Laro, va a intentar buscar ese reverso, no va, el balón que lo roba, va prácticamente en el rebote, Guille Culón va a sacarla, no, no ha tenido claridad ahora Guille Culón, el contraataque de Dago Peña, se va a meter, no, muy forzado también Dago Peña, ha intentado terminar, yo creo que demasiado deprisa, podría a lo mejor haber parado el juego, pero bueno, Coruña es un equipo que corre, y es un equipo que le gusta también, ese juego alegre, no va el lanzamiento de Bordiñón, desacierto en los dos equipos, ahora, gorro impresionante, tapón impresionante, de Dani Bordiñón, regresando a la defensa, el balón, ojo para Guille Culón, el perico para Portales, no va el lanzamiento de Portales, y falta de, de Dani Bordiñón parece, pues, una, una fase de juego, que prácticamente es un corre calles, y todos tirando muy rápido, jugando al contraataque, intentando terminar, a veces yo creo, de manera precipitada, pues sí, llevan un rato los dos equipos, llevan, un minuto y medio o así, sin anotar, y la verdad que, desde el principio del encuentro, no teníamos tanta sequía, y vamos, yo insisto, que es un partido muy igualado, en el que ambos conjuntos, lo están haciendo, extremadamente bien en ataque, prácticamente no estamos viendo, ataques cerrados, salvo en este último minuto, y quizá en el primer minuto del encuentro, y la verdad que, es digno de alabar, y esto yo creo, es el partido que quiere ver todo espectador. Bueno, pues Canasta de Cile, que la verdad está, pues, realizando una gran actuación, el jugador de Leima Coruña, viene el balón para Tadas Edequesquis, no ve bien el hueco, ni lo ve claro para Portales, se la deja Dani Bordiñón, bueno, defendiendo muy bien Coruña, defendiendo muy bien Coruña, y esto lo está anotando Peñas, porque además el balón, bueno, queda para, el equipo Coruñés, y 24-27, no es que sea una gran diferencia, pero se ve que Peñas, no está cómodo en este partido, no está jugando como a Peñas le gusta, y no está, bueno, pues digamos que, apretando, o llegando al punto que quiere, en la presión defensiva. Y esto lo está aprovechando muy bien Coruña, vamos a ver, ahí está jugando de nuevo Joan Creus, la roba a Guille Culón, vamos a ver, vamos a ver, el balón para Sedequesquis, mate de Sedequesquis, 26-27, y esto también incidía, Tito Díaz, si pierdes un balón, Peñas, te hace un contragolpe, y es canasta. Pues esta es Javier, la jugada perfectamente ejecutada, roba a Guille Culón, se montará contra el solito, y en el último suspiro, se la da a Sedequesquis, para que certifique, los dos puntos, a favor del equipo local, yo creo que esto es una jugada de libro, perfectamente ejecutada, y la verdad que encima, bonita para el espectador. Bueno, Filec está haciendo un partidazo, ahora acaba de fallar, pero, no quita para que lo haya intentado, de una manera, pues, se ha podido hacer daño. Bueno, de momento los árbitros no paran el partido, Guille Culón, no va a ese lanzamiento, tampoco, el intento de tal, se ha quedado de palomero, y ahora mata, ahora hace el mate, y el público protesta, el público protesta, porque antes había habido protesta, y luego, Gedimin Azile, pues, se ha aprovechado de ello, para anotar el 26-29, balón para Cristian Díaz, Cristian Díaz, vamos a ver el balón para Bordiñón, no encuentra nadie, se perfila el triple, vamos a ver Guille, Guille que tira la bombita de Guille Canasta, Canasta de Guille Culón, 28-29, bueno, yo creo que este partido, tiene pinta, salvo que alguno de los dos, se hunda de manera estrepitosa, tiene pinta de decidirse, al final del todo, 28-29, cinco minutos, para que termine, este segundo cuarto, Olmos, muy bien, Canasta, reverso de Olmos, que aprovecha perfectamente, la combinación, del juego gallego, ahí está, Guille Culón, montando la jugada, el ataque de Peñas, va a haber triple cambio, yo creo, en Peñas, están preparados, Pardina, Maldunas y Juskic, viene Sede Kerskic, vamos a ver, el balón para Guille, Guille para Dani, para Dani Bordiñón, falta, bueno, una falta, quizá pueda ser, pero, es una falta, que yo llamaría casi, faltita, la que le han señalado, a, a Dago Peña, la retención, Javier, cuesta verlo, la retención que ha podido ver, costaba, contacto o no, la verdad que, a verlo, sí que había, pero, el reglamento dice, que es falta, y hay que pitarla, bien, el reglamento dice que es falta, y hay que pitarla, 28-31, 4-31, el balón es para Peña, se tiene 13 segundos, para terminar esta jugada, el balón, que llega dentro, lo sacan para Cristian Díaz, el triple, triple, triple de Cristian Díaz, para colocar el empate, a 31, en el marcador, 4-17, ojo, que hay presión ahora, de Peña, el balón es para, el conjunto Coruñez, ahí la tiene la riabia, la riabia se equivoca, el esférico que va para Maldunas, Maldunas, Colón, no hay canasta, ahora sí canasta, canasta de Huskies, finalmente, parcial de 5-0, que pone a Peña, 2 arriba, y, bueno, parece que la defensa de Peña, empieza a morder, Dani. Pues sí, hombre, y fíjate la jugada que ha acabado de hacer, entre Guille Colón, y, 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 eh, que ha sido perfectamente ejecutada, entre los dos, y, y encima, atentos al rebote, yo creo que eso es una jugada de libro. Acaba de salvar Peñas también, otro balón en defensa, el balón para Cristian Díaz, la bombita que no va, pero el balón que le queda, ay, que lastima, para Joan Pardina, que casi le da una patada de la rabia, y, y, bueno, no termina de concretar Peñas, eh, es un partido donde lógicamente hay fallos, pero, bueno, ahí están peleando los, eh, jugadores peñistas, y también, lo tenemos, y lo queremos decir, también los jugadores de Leima Coruña, que como decimos, están haciendo, un buen partido, un gran partido, yo creo, porque, eh, están manteniendo la igualdad, y han llegado a tener, ventajas, no muy apreciables, pero, sí que han llegado a estar por delante en el marcador, haciendo un buen baloncesto, vamos a ver Joan Creus, que se mete hasta la cocina, gorro, gorro, estratosférico de Peñas, el balón es para Huskic, se hace sitio, canasta y falta, ha buscado, Goran Huskic, la falta personal, y la ha conseguido, canasta y falta, para, para Goran Huskic, el Peñas que se coloca cuatro arriba, 35-31, y Tito Díaz que pide tiempo muerto, sí, levantó Javier, tiempo muerto, solicitado por, el entrador de Leima Coruña, sabe que, es la primera vez que va tan abajo, en el luminoso, y el, y esta, es la ocasión perfecta, para que el equipo local, consiga romper el partido, de una vez por todas, el cual parece que, no quiere romperse, que quiere, seguir intenso, hasta el final, pero bueno, levantó cuatro arriba el Peñas, a falta del tiro, fíjate, que yo quería comentar, la jugada que hemos visto, hace un momento, que, en la que, Joan Creus, ha avanzado prácticamente, solo en línea recta, desde la media cancha, vibrando, a todos los defensores, la verdad que hay, ha mostrado, un dominio, de calidad, espectacular, a mí me ha gustado mucho, esa jugada, y sobre todo, la forma que ha tenido, creo que ha sido Huskies, de, quien ha hecho el tapón, no estoy seguro, creo que ha sido Huskies, quien le ha hecho el tapón, quien es totalmente muy atento, donde pensa, jugadas como esa, son las que hacen, que el aficionado, se enamore, de este deporte, tan precioso, que es el baloncesto, pues sí, hombre, sobre todo, en este caso, se enamoran más, los del Peñas, porque ha sido Huskies, el que ha metido ese gorro, pero, bueno, puede pasar, le puede pasar a cualquier equipo, lo cierto es que, yo creo que estamos viendo, un partido, de bastante buen nivel, porque, los dos equipos, están planteando, un juego, alegre, un juego, dinámico, un juego, que también está teniendo, bastante acierto, en el tiro, porque de momento, hombre, no es un marcador, para tirar cohetes, pero, ha habido, pues acciones, realmente espectaculares, y muy bien jugadas, por lo tanto, yo creo que, poco más podemos pedir, a este partido, en cuanto al nivel, ya la calidad, es un partido emocionante, además, con cuatro puntos, tan solo, y eso que ahora, es la máxima ventaja de Peñas, cuatro puntos arriba, Huskies, que hace que sean cinco, y ya digo, un partido emocionante, igualado, vibrante, que, bueno, está haciendo las delicias, del numeroso público, que también ha acudido hoy, al Palacio de los Deportes, de Huesca, 2, 56, 36, 31, para Peñas, Sergio Olmos, dentro, intentando el reverso, intentando buscar, sino un compañero, ahí está Joan Creus, de tres, triple, triple, de Joan Creus, 36, 34, la verdad, es que con gran facilidad, parecía que el balón, no iba a llegar, pero, perfecto, el lanzamiento, de Joan Creus, para anotar, ese triple, ahí está Peñas, Maldunas, Maldunas en el pico, bueno, de la botella, no, más allá de la línea de 6, 25, Maldunas que va al triple, no, ya se veía que, Maldunas está muy fuerte, toma mucho gol a cao, porque el balón ha ido, excesivamente, con excesiva potencia, el balón que, lo tiene Coruña, para empatar, o para incluso ponerse por delante, ojo al triple, muy largo, triple, 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 de, 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 de Burjanache, Burjanache, sí, triple de Burjanache, ojo ahora el robo de balón, madre mía, qué error, Monagán, se cuelga Monagán, y ahora el que pide tiempo, es quien costa, 36, 39, para Coruña, y es que ya digo, una ventaja de 5, para Peñas, le ha durado, pues no le ha durado, nada, porque ha habido un parcial de 0 a 8, que deja este 36, 39 de momento, hombre, pues la verdad Javier, que ha sido increíble, yo no sé que les habrá dicho, su entrenador en este tiempo muerto, no sé que habrá dicho, el entrenador de Leima Coruña, en ese tiempo muerto, pero la realidad es esa, que en un minuto, en poco más de un minuto, Leima Coruña, ha conseguido darle la vuelta al luminoso, y de qué manera, dos triples y un mate espectacular, la verdad que, insisto, cuando decimos que el partido, parece que va a ser intenso, hasta el final, es que va a ser así, no mentimos en absoluto, de hecho, hace un momento era Peñas, quien tiene la sartén por el mango, ahora vuelve a ser Lima Coruña, se fuerza un nuevo tiempo muerto, en este caso, solicitado por Kim Costa, y ya, bueno, solo queda esperar, a ver qué pasa estos dos minutos, que quedan hasta el descanso, y a ver qué nos depara el segundo periodo, pero vamos, el partido desde luego, no se rompe, ni mucho menos, pues en principio, la motivación de ambos es alta, porque, bueno, Leima Coruña está viendo que puede, y por lo tanto, eso le da fuerzas, para seguir en esa idea, para reafirmarse en ese juego, y para crear problemas a un Peñas, que tampoco es que esté jugando mal, pero la verdad es que sí que es cierto, que está encajando muchos más puntos, de los que encaja habitualmente, y ya digo que esto era previsible, porque Coruña es uno de los equipos, más anotadores de esta Leboro, están hablando, los jugadores de Coruña, también los de Peñas, vamos a ver, porque hay una primera presión, el balón que va para Joan Pardina, Joan Pardina que va a cruzar la cancha, y va a intentar reconectar con un compañero, en este caso es Huskic, ahí está de nuevo Pardina para Huskic, Huskic que se quiere meter, el balón para quien, no, el balón es para Peñas, pero, lo que decimos es que Coruña está defendiendo realmente muy bien, sabe que tiene que hacerlo, si quiere tener alguna opción en el partido, de momento, lo está haciendo realmente bien, el balón es para Cristian Díaz, 1'43", el esférico que, bueno, de momento, no sale ahora sí para Joan Pardina, Joan Pardina para Huskic, Huskic detrás de la línea de 6'75", el balón es para Cristian Díaz, se mete para Huskic, quiere dejarla, querría haber a lo mejor tirado, debería de haberlo hecho, y se ha liado un poquito ahí Huskic, bueno, para finalmente, pues, agotar esa posición sin poder lanzar. Es Coruña, ya digo, quien va a tener esa opción otra vez, de volver a ampliar esa ventaja, creo, no sé si me equivoco, pero creo que Coruña llega a tener cuatro ventajas, no sé si ha llegado a los cinco, ahí creo cuatro sí que ha tenido seguro, y bueno, vamos a ver si ahora son cuatro, cinco, tres o cuántos, el balón de Burjanace, no va, pues de momento se queda en tres, se queda en tres, la ventaja de Coruña, 36-39, 1-12 para terminar, este segundo cuarto, el balón es para Huskic, Huskic, Christian Díaz, uy, a punto de ya, de armar el lanzamiento, ya hay falta personal, de Joan Creus, el base, del equipo Coruñés, de momento, Leima, ha llegado a las cuatro faltas, no ha llegado al bonus todavía, Peñas está en tres, y va a lanzar, o mejor dicho, va a sacar, de banda, Christian Díaz, que deja para Huskic, Huskic para Pardina, Pardina para la fuente, la fuente deja, para Pardina de tres, no va el triple, el balón para Burjanache, que deja el esférico, para Monaghan, Monaghan para Burjanache, Burjanache de nuevo para Monaghan, ahí está jugando, el base Coruñés, de momento no puede progresar, ahora sí, Monaghan busca el hueco, no va, no va el lanzamiento de Monaghan, bien defendido, el balón es para Guille Coulomb, ahí la fuente se ha quedado, ahí un poquito atrás, el balón de Christian Díaz, intenta armar el triple, Pardina, Huskic, Pardina Díaz, no, no puede armar ese brazo, para lanzar el triple, de momento ahí está, jugando Maldunas de espaldas, en el balón, otra vez a Maldunas, muy difícil, lo está haciendo Peñas, por la buena defensa de Coruña, y ahora hay falta de Christian Díaz, sobre Burjanache, y es que Coruña, está defendiendo, realmente, bien, pues sí, la verdad que han conseguido, que el equipo peñista, se quede atascado, en esos 36 puntos, que allá van un buen rato, en el luminoso, la defensa del Pellas, hablábamos de ella hace un rato, Javier, decíamos que es espectacular, pero la verdad que la de Leymar Coruña, no tiene absolutamente nada que envidiar, yo, hacía tiempos que no veía una defensa así, en este pabellón, por parte de un equipo, que no fuera, el que en estos momentos, viste la camiseta verde, en fin, yo creo, que no se puede reprochar, no se puede decir, ningún pero, de Leymar Coruña, lo están haciendo, de una manera sublime, lo están haciendo muy bien, están bordando el partido, la lástima, para ambos conjuntos, es que ninguno, está sabiendo mantener, una cierta regularidad, que haga, que le haga despegarse, de una vez por todas, en el luminoso, lo cual nos está llevando, a que a falta de 15 segundos, y una, que es la posesión para Leymar Coruña, pues, aquí es cuando, se va a romper más el partido, el Leymar Coruña, tiene la oportunidad, si sabe aprovecharla, de empezar a romperlo, pero vamos, en cualquier caso, nos vamos a ir al descanso, de un partido, igualadísimo, en fin, esperemos caer, que en la segunda parte, ya haya un equipo, que sepa romper, el marcador, bueno, alguno, lo tendrá que romper, porque en baloncesto, no hay empates, y por lo tanto, alguno lo tendrá que romper, y alguno, alguno ganará el partido, lo que pasa, que ahora mismo, lo que no tenemos ni idea, era quién, hace unas, hace dos semanas, en este mismo lugar, pues, hombre, no es que lo tuviéramos claro, pero teníamos una idea, porque Peña se estaba ganando, por 13 puntos a Valencia, y ahora mismo, el que está ganando aquí, es Coruña, que ya digo, siempre se puede mirar, por el lado que lo quieras, que si tú no estás acertado, o es el otro equipo el que hace que no estés acertado, puede que haya, bueno, un porcentaje de las dos cosas, pero desde luego, Leyma Coruña está teniendo mucho mérito, en saber, bueno, no solo frenar a Peñas, sino ahora, con esa canasta de Sergio Olmos, a falta de tres segundos, colocar el 36-41, y poner a cinco, y poner a Leyma Coruña, cinco puntos por delante, Leyma Coruña, ya digo, está siendo Leyma Coruña, el Peñas está siendo menos, el Peñas, que estamos acostumbrados a ver, no lo estamos viendo, con esa intensidad defensiva, no lo hemos visto robar tanto, bueno, Tito Díaz tenía muy aprendida la lección, lo que pasa que también hay que mantenerla a los 40 minutos, y vamos a ver si Leyma Coruña, es capaz de hacer eso, porque también Leyma Coruña a veces, tiene el absus, que le cuestan partidos, vamos a ver qué ocurre, pero de momento, ya digo, de momento Coruña lo está haciendo, sensacionalmente bien, en 36-41, tres segundos, cinco décimas. Pues sí, yo insisto Javier, Leyma Coruña, no está encima en el luminoso, porque el Peñas esté fallando, Leyma Coruña, está encima en el luminoso, porque en estos momentos, está siendo el equipo superior, está siendo el que manda en ataque, el que manda en defensa, han tenido ese minuto y medio espectacular, en el que han conseguido, ese parcial, creo que de 8-0, y vamos, de hecho, se ha visto ampliado ahora, con esta última jugada, por cierto, la penetración que hace Monagán, es espectacular, como se ha ido, y como ha llegado hasta la cocina, para que sea, su compañero Sergio Olvos, quien finalmente, acabe ejecutando, ha sido una jugada, a mí me ha gustado mucho, precisamente por eso, porque un jugador, se la juega, y se la da a otro, para que sea el otro quien anote. Tres segundos, vamos a ver qué hace Peñas, Cristian Díaz de tres, nada, le han taponado perfectamente, Joan Creos, le ha taponado perfectamente, el lanzamiento, y termina, el segundo cuarto, con 36-41, favorable, a Leyma Coruña, ya digo, 41 puntos, en el descanso, yo no veía aquí, hace, muchos partidos, en el, en el casillero, del equipo visitante, no había visto 41 puntos, al descanso, en muchos partidos, y esto, lógicamente, es mérito, de Leyma Coruña, que está sabiendo, plantear ese partido, Anteo Peñas, que hace todo lo que puede, pero que, defensivamente, no es... de Leyma Coruña, de Leyma Coruña, and if you don't know where to start, then follow your heart, follow your heart, and run, run, past, learn from things, things that have passed, And know that everything's okay Just make that choice today Make your choice today Cause today is only here and then tomorrow As long as you live a life Not to hold your breath and ground in sorrow Lift your head up high and open your eyes You can choose to be happy If you try, you might be surprised Choices that you make can be revised And today is only here and then tomorrow As long as you live a life Not to hold your breath and ground in sorrow Lift your head up high and open your eyes You can choose to be happy If you try, you might be surprised Choices that you make can be revised Your eyes You can choose to be happy But not the ability of your heart As long as you live a life You can choose to be happy There's always you And what happens to you Think of what happens to you Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que... No digamos que... No... ... 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